La próxima semana ya estará adjudicado, por tanto comenzarán los trabajos ya de adecuación de esa instalación en desuso de la Armada para poder trasladar el CATE de manera definitiva, lo antes posible, a la ubicación que sí que consideramos que puede prestar el mejor servicio tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a las ONGs, entidades sociales que aplican la ley de extranjería, como no condicionar, por otro lado, el desarrollo del vial del espalmador y por tanto el desarrollo de esa zona que queremos destinar para uso, disfrute y esparcimiento de todos los cartageneros y turistas que nos visitan. Será una partida de aproximadamente medio millón de euros dentro de este presupuesto del vial del espalmador cuya primera fase está presupuestada en unos 3,3 millones de euros, un dinero que nos podríamos haber ahorrado. Insisto, si desde el primer momento se hubiera trabajado de la mano del ayuntamiento, de la mano de la autoridad portuaria, de la mano de la Armada y de los diferentes ministerios, tanto de Defensa como Ministerio del Interior, buscando una solución entre todos que la había, como hemos demostrado, una solución que no condicionase el futuro de nuestro proyecto del vial del espalmador. Los cartageneros queremos que esa zona sirva para uso, para disfrute, para una senda peatonable con mayores medidas de seguridad, también ciclable, conectarla con el proyecto de Espacio Algameca, que podamos ir desde la Rambla de Benipila hasta el Faro de Navidad sin ningún problema y con todos los usos que también lleva el vial del espalmador de recuperar toda esa zona para nuestra ciudad. Es un proyecto de futuro y de desarrollo y se hubiese hecho bien desde el principio. Si no se han hecho bien las cosas desde el principio es porque alguien se empeñó en hacerlo a su manera y de espaldas, como hemos dicho, al ayuntamiento y a todos los cartageneros. Si tenemos que aplicar la ley de extranjería desde Cartagena y desde este centro de atención temporal a extranjeros desde Cartagena, pues que tengamos efectivamente los dispositivos adecuados, el refuerzo y los efectivos necesarios para prestar ese trabajo sin dejar de lado o sin reducir las obligaciones que tienen en otras muchas actuaciones que tienen que realizar los efectivos de Policía Nacional en nuestra ciudad, que son muchos.